Felices los que eligen ser pobres, tienen a Dios por rey. Felices los mansos y humildes, la tierra será su herencia. Felices los que sufren, recibirán consuelo. Felices los de corazón puro, verán a Dios. Felices cuando no los comprendan, por causa del bien de Dios. Ustedes son la sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes son los verdaderos amigos de Dios. Felices los que anhelan justicia, en Cristo serán saciados. Felices los compasivos, recibirán misericordia. Felices los pacíficos, son hijos de Dios. Felices cuando los persigan, vive el reino de Dios. Felices los que sufren, dice, ven a Dios. de Dios